Hola amigos del Día Vídea, estamos acá en nuestros estudios en Lima, Perú. Tenemos una jornada interesante, tengo una entrevista con una comunicadora venezolana que viene después y ahora voy a tener el doble placer de presentarles a una persona, un viejo amigo, y no es que esté viejo, pero quizás sí creo, pero saben mucho del tema que vamos a hablar, dicen por ahí la mala lengua que de fútbol lo conoce mucho, pero de comunicaciones sí, y este es el punto. Quiero presentarles a José Cáceres de Estamos con Televisión Digital. José, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien, después de mucho tiempo nos vamos a encontrar. Y con bastante kilos de más, ¿no? Un poquito, un poquito. Bueno José, te he contado un poco acerca de lo que estamos haciendo en el día y es mucho lo que he estado viendo, que desde siempre las redes sociales y ustedes también hacen cosas parecidas. Sí, nosotros trabajamos mayormente con transmisiones en video profesionales, todo tipo de eventos, justamente el último evento que hemos transmitido es el Miss Team Mundial Perú, donde la ganadora fue Greg García, una experiencia muy bonita, tuvimos alfombra roja, tuvimos entrevistas, y ¿para qué? Salió muy, muy, fue muy gratificante hacer esa transmisión. Cuéntanos tú como Community Manager, ¿cómo ves el cambio en cuanto a las redes sociales, en cuanto al Internet? ¿Ha movido por completo la forma tradicional de los medios de comunicación? Sí, lógicamente, demasiado. Antes solamente teníamos la televisión y la radio, ahora tenemos múltiples plataformas para poder estar al día comunicados, estar al día pendiente de todo lo que pasa en el mundo. Ahora tenemos la información en un equipo. Bueno, ¿y qué tan fácil has sido como empresario ahora, como innovador, poder dedicarte a un mundo que no era el tuyo y que imagino, necesitas tener mucha preparación para poder llegar a donde estás? Bueno, sí, fue un camino largo. Tomar la decisión no fue fácil, porque uno estaba acostumbrado a lo tradicional que era el aluceto, un horario de trabajo, pero ya llegó un momento que tú dices, ya te saturas y dices, no, ya quiero hacer otras cosas. La transición fue bonita, fue difícil, pero bonita, a través de una persona que me hizo ver el mundo en las redes sociales de diferentes maneras, no solamente para subir fotos familiares y nada, sino me lo hizo ver como negocio. O sea que metafónicamente te sacó del clóset. Me sacó del clóset. Vi el tema ya comercial de las redes sociales y ahora con esto de transmisiones en vivo, gracias a un post que vi de casualidad en Facebook de una empresa americana, Street Digi, que vi que hacía este tipo de propuestas y dije, ¿por qué no? Ya que aquí en Perú son muy pocas las, prácticamente son tres que hacemos este tipo de negocio. Y a veces nos ayudamos entre las tres para hacerlo. Son tres empresas que hacemos transmisiones en vivo profesionales. Bueno amigos, yo les decía que estaba en Lima y que traían muchas sorpresas. Justamente estamos ya afinando detalles para poder hacer una alianza estratégica. Acá con José, cuéntanos un poquito de esta alianza, ¿qué cosa le podemos llevar a toda la gente que esté dispuesta a contener estos servicios? Uy, van a poder hacerse conocidos a nivel de Colombia, Ohio y Miami, ya que aquí ya tiene sucursales allá y las que hicimos porque tengo Ohio. Van a poder tener un espacio donde le va a permitir crecer tanto como empresa como profesionalmente. Tenemos acá todos los equipos que van a necesitar para poder tener este crecimiento. Ya que en el Perú, lamentablemente, el tema este de las redes sociales no está como en otros países. Si en otros países, en los Estados Unidos, la gente utiliza mucho las redes sociales para este tipo de proyectos. Acá no. Acá lo ven como un gasto, lo ven como de repente no, ahorita no, porque tengo gastos, tengo que pagar acá. No lo ven como inversión a futuro, no lo ven como proyección de sorpresa. Y tampoco lo ven como que es publicidad. No. La publicidad, en verdad, esto es una inversión. Lo que pasa es que acá estamos acostumbrados a las agencias publicitarias. Entonces, ellos, las agencias publicitarias que dan otro tipo de publicidad y lamentablemente, las empresas acá están acostumbradas a lo tradicional. Todavía no quieren dar ese paso a esta nueva era que es las redes digitales. En otros países, como te comentaba, esto es Washington en un curso de marketing digital. Y en otros países, como es México, Colombia, se maneja, incluso en Bolivia, se maneja mucho estos temas. Y cuando los participantes decían en sus países cómo estaban, en Perú no había mucho. Y es más, por ejemplo, México, en la parte rural, tiene mucho más alcance a la internet porque están cerca de Estados Unidos, porque los familias le manan dinero que lo que pasa en Perú. Yo imagino que son poco a poco y siendo pionero de esto, tú y nosotros dos, hay mucho campo para subir a pensarlo. Sí, hay mucho campo. Por ejemplo, nosotros hemos ofrecido servicios a varias empresas y no lo ven, o sea, se quedan pensando y pasan los días y siguen pensando. O sea, no toman la decisión a pesar de que se les da o que es un tutorial, no se les explica cómo es el sistema, pero todavía hay un cierto sector empresarial que está reazo a entrar de lleno a las redes sociales. Tanto así que acá no conocen el término community manager. Tú dices, yo soy community manager, y la gente dice, ¿qué es eso? Increíble, ¿no? O social media manager, ¿con qué se comen? Claro. Pero lamentablemente estamos todavía en pañales, como se dice aquí en Perú, no se explotan mucho las redes sociales y bueno, esperamos que con esta alianza podamos cambiar esa forma de pensar, esa forma de ver como ven al Facebook, como ven al Twitter, como ven al YouTube y poder hacer cosas mucho más grandes con esas empresas que realmente lo necesitan para internacionalizarse. Y en este proceso de aprendizaje, ¿tienes alguna anécdota que nos puedas contar que sea bueno o mala? Vale, una vez estábamos haciendo transmisiones míos y se nos fue el internet y corriendo, para ver porque cuando tú empiezas por más que tú hagas las cosas que querés hacer, olvídate, siempre hay algo que pasa. Una vez se descargó un celular, nos quedamos injustos, estaba transmitiendo esa cámara y se descargó, tuvimos que correr y cambiarla a cabo. Viene una anécdota. Ahí decían cuando estaba en Miami que yo era mago para conociamos radio y la gente se veía mucho del Facebook. Entonces, en una oportunidad se nos fue la internet. y teníamos ya los invitados porque Miami es la puerta de Latinoamérica y venía gente. no teníamos la internet para poder salir al aire, pero solamente las cámaras. Y hice todo el programa completo de una hora con micrófonos y todo como si estuviese funcionando. La gente se fue feliz, compartieron el post de Facebook y después ya nosotros pudimos bajar el audio y transmitirlo a otra hora. Inicialmente y todo el mundo se miraba a su estado. Si tú le dices eso, le entrevistaba y se podía quedar. Nosotros no hicimos nada. Nosotros ahí tuvimos que solucionar las cosas. Si le dices al que te ha contratado olvídate, pues no te iró y sabes qué, no devuelveme la plata. Ese es el problema. Entonces, luego tuvimos que solucionarlo en el momento. Claro, hubo la persona que estaba viendo que nos contrató vio que el movimiento pero tuvimos una salida ahí que el pata era que yo y normal. No pasó nada si otra vez no es vio. Lo importante es que no paras, lo importante es que la transmisión es como de ser. Son detalles técnicos que no lo sabe la persona. No, lo tiene que solucionar en el momento. Toc, toque lo solucionas. Y bueno, lo pudimos solucionar. No fueron 30 segundos de corte de transmisión pero igual salimos y pusimos ahí con el switcher pusimos ahí no, disculpen la introducción o sigamos en vivo y continuamos. Y en todos los eventos que has hecho ¿ha habido alguno en particular que haya sido más gratificante y más emocionante? En realidad todos. En realidad todos los eventos que se hacen son gratificantes porque hacemos varios tipos de eventos. Hacemos eventos por ejemplo como el Miss Team hacemos eventos deportivos también de repente hay una persona nosotros conocemos muchos profesionales que quieren dar su opinión en internet también en su Facebook le transmitimos sus opiniones compartes sus amigos abogados contadores siempre dan tips para sus clientes ¿no? a través de las redes entonces ahí nosotros ya hacemos la transmisión y podemos seguir también en el canal de YouTube bueno así que ya saben amigos cualquier cosa en la parte de abajo van a aparecer las redes sociales lo pueden seguir joder es un placer verte después de tiempo igualmente espero que la próxima vez imagínense espero que la próxima vez ya sabes con un par de aguas de todas maneras así que y amigos les traemos mucho más ya nuestro programa sale nuevamente desde Ohio esta semana así que muchísimas gracias y nada pues volvemos Al Día Media Group Somos Al Día Media el medio que une a los latinos